muy buenas noches buenos días para algunos buenas tardes dependiendo del horario que estén viendo esta clase les saluda vuestro profesor Nelson Cortés hace tiempo que no nos estábamos viendo avanzando ya en la unidad 3 que es la unidad de marketing y creatividad tecnológica asumo que están viendo cada uno de ustedes ya las notas que se han publicado de la evaluación 2 y también de las tareas relacionadas con el módulo 2 espero que estén todos participando trabajando en sus foros hemos levantado un foro nuevo vamos a echar un vistazo a estos dos foros nuevos que existen son dos foros con dos pdfs un pdf y una dirección web donde hay lecturas que se deben seguir y la idea de estos de estos dos foros es relacionar ambas lecturas para que ustedes ya puedan dar una opinión de a las preguntas que se señalan y que esa opinión en alguna medida fusione o interrelacione estas dos lecturas que hemos dado espero que las puedan trabajar porque van a ser parte van a ser evaluadas con nota por separado y promediadas para dar lugar a lo que va a ser la evaluación de la unidad 3 en lo que son términos de pruebas para la evaluación 3 que viene siendo la parte ya la mitad del del módulo cierto estamos hablando de lo que es marketing y creatividad hoy día específicamente avanzaremos en todo lo que es las temáticas de marketing tecnológico creatividad innovación tecnológica protección legal de la tecnología y toma de decisiones frente a innovaciones tecnológicas temas que vamos a tratar en esta clase de hoy día la clase de hoy día espero poder terminar prácticamente todo el módulo sino puede ser que lleguemos hasta un cierta mitad y generemos un un vídeo adicional para el término de la clase aunque creo que vamos a poder terminarla en este vídeo en forma íntegra como bien les comenté nos vamos entonces al inicio de esta clase y vamos a dar acá comienzo aquí está vamos a dar comienzo a esta unidad que es la unidad de marketing y creatividad tecnológica en buenas cuentas de qué habla esto de qué habla el marketing tecnológico antes de entrar en una temática de definición de marketing tecnológico que en alguna medida se entiende no es cierto cuando uno dice marketing tecnológico que puede estar relacionado sin duda alguna el marketing tecnológico es una una definición actualizada de todas las de todo lo que es el marketing tradicional que desemboca en todo lo que es el uso de las redes sociales los medios digitales la internet y todo lo que tiene que ver con la manera en que hoy día nos comunicamos a nivel personal a nivel incluido a nivel empresas y la manera en que se nos interrelacionamos entonces para entrar un poco a una definición previo es importante primero hablar del marketing propiamente tal y en alguna medida también entrar en el marketing de servicios para hacer esta diferencia entre el marketing tradicional de productos y el marketing de servicios y llegar finalmente a un marketing de tipo digital y acá dice en este slide dice que todos los sectores productivos han evolucionado por la aplicación de las nuevas tecnologías y el marketing no podría ser diferente o sea el marketing también ha evolucionado y el marketing también hoy día en las empresas y se está llevando a cabo de una manera distinta a cómo se hacía antiguamente acá habla dice dice hoy por hoy es necesaria la utilización de las nuevas tecnologías para facilitar el acceso a los clientes a los productos y servicios que ofrecen las empresas intentar realizar únicamente acciones de marketing por los medios tradicionales sería un suicidio qué significa eso que está diciendo que si en una empresa existe un especialista de marketing una gerencia de marketing una jefatura de marketing y solamente pretende aplicar las técnicas tradicionales de marketing la verdad es que no va a conseguir muy buenos resultados porque porque se va a encontrar de que las empresas hoy día están digitalizadas las empresas hoy día están haciendo innovación hay plataformas de infraestructura tecnológica y evidentemente la manera en cómo se comunican las empresas con sus clientes con sus proveedores con los stakeholders que hemos hablado en otras clases con todas aquellas entidades que tienen relación o influencia en el negocio de una compañía hoy día evidentemente se están comunicando y se están manejando a través de tecnologías digitales y evidentemente el marketing debe estar también incorporado dentro de esa de ese cambio cierto eso es lo que en buenas cuentas dice este slide ahora vamos a la definición básica dice que es el marketing existe miles de interpretaciones incluso se habla de que la palabra marketing está mal traducida porque cuando hablamos de marketing en español se habla de mercadeo a mí personalmente como especialista en marketing que en algún momento de mi carrera profesional me especialicé hice un máster en marketing en españa tampoco me gusta mucho la definición la traducción de mercadeo cierto creo que el marketing es mucho más que eso y acá se habla de una definición de un autor es que es una autoridad mundial es cierto que ustedes ya deben conocer que ya hemos hablado incluso en algunas clases y que a lo mejor alguno de ustedes lo han tenido la oportunidad de leer que es nuestro amigo philip kotler cierto philip kotler está considerado que como el padre del marketing moderno es uno de los mejores más grandes pensadores que hace clases en distintas universidades en estados unidos universidades que lo que y muchas otras instituciones ha escrito libros de marketing y de acá habla de una definición muy elegante que plantea philip kotler cierto y dice que es la ciencia y el arte de explorar crear y entregar valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo y obtener así una utilidad es una definición bastante académica bastante de conceptual es cierto y también hay una definición que incluso el mismo kotler a en el pasado ha definido como como el marketing es una batalla en la mente del consumidor cierto y sin duda alguna el marketing es una herramienta o es un es una manera que le permite a las empresas agregar valor a los productos y a los servicios para poder llegar a la mente de los consumidores y que los consumidores consumidores tomen la decisión de optar por nuestro servicio y de optar por nuestros productos y eso sin duda alguna donde acontece acontece en la mente finalmente en la mente del consumidor al margen de que las acciones de marketing sean comunicación comercial escrita como era en el pasado a través de medios de comunicación como la radio como la televisión o eventos o acciones de relaciones públicas en el marketing hoy en día se presenta a través de medios digitales no es cierto pero finalmente el objetivo final siempre es llegar a la mente del consumidor para que el consumidor tome la decisión o la decisión o la acción de de obtener nuestros servicios nuestros productos y nos permita nosotros como compañía obtener utilidad como dice acá la definición de phil kotler para hablar de marketing dice necesariamente se tiene que pensar en ese individuo complejo con necesidad y deseo insatisfecho llamado cliente o consumidor uno como cliente como consumidor como usuario está todos los días todos estamos expuestos a las acciones de marketing de diversas compañías estamos siendo embarrados de manera constante cuando nos llegan avisajes en la smartphone nos llegan llamados telefónicos de los call center nos llegan correos de promocionales nos entramos a nuestras redes sociales y aparece en facebook al costado publicidad pagada un cierto de empresas de servicio o de repente se han dado cuenta que ustedes entran por ejemplo a revisar un algunos libros de la cuenta de amazon y después entran al facebook y esos mismos esos mismos libros que estuvo revisando me aparecen en avisaje al costado de hecho en facebook hay una relación no cierto eso son acciones de marketing de comunicación digital que se producen para llegar a la mente del consumidor y que permita que este consumidor tome y gatille la acción de compra que es lo que en el fondo se busca dice las compañías no importa su tamaño o naturaleza han optado por estructurar sus estrategias y actividades a partir de lo que consideran la gestión del consumidor en otras palabras dice nadie que tome parte de un proceso mercantil estará ajeno a promover diseñar optimizar e innovar actividades inherente a la función de marketing o sea todas las compañías que están en un proceso de mercadeo de mercantil de intercambio de bienes servicios ventas están expuestos o no están ajenos como dice acá a acciones que son propias del marketing que son promover diseñar optimizar y innovar actividades inherentes a la función del marketing o sea el marketing nos bombardea nos rodea y estamos inmersos en un mercado de bienes y servicios de empresas que nos que nos buscan a través de estos canales quienes hacen marketing no cierto esa es una pregunta inicialmente la respuesta podría ser los expertos en marketing las gerencias de marketing los jefes de marketing y acá que dice dice una pregunta dice una segunda pregunta el marketing es sólo responsabilidad del departamento de marketing que opinan ustedes alumnos y alumnas dice la respuesta es sencilla todos los actores de un negocio corporación o compañía hacen marketing y la responsabilidad de su implementación y éxito también es de todos el marketing es una actividad inherente a la vida misma el desarrollo sostenible y rentable de un negocio en buenas cuentas todos estamos relacionados y hacemos marketing de manera directa o indirecta o de manera consciente o inconsciente dentro del esquema de pertenecer a una compañía o alguna entidad siempre vamos a estar siendo parte de las acciones de marketing cierto cuando nos preguntan qué haces tú no yo trabajo en tal empresa hay que hacer tu empresa bueno mi empresa se dedica a esto y esto lo otro tenemos productos servicios tenemos clientes corporativos clientes de gobierno clientes públicos privados esa acción tan sólo de de hablar esa sola acción de referirnos a nuestros clientes a nuestros servicios a nuestros productos a nuestra corporación o hablar de la misión visión que tenemos como compañía esa sola acción ya es marketing en sí esto es muy parecido a lo que se plantea cuando dice la frase dice todos somos vendedores todos vendemos algo bueno todos somos todos hacemos marketing o todos somos parte del marketing de las compañías o del marketing que nosotros mismos incluso sin pertenecer a una compañía muchas veces utilizamos acciones de marketing para promocionarnos incluso nosotros mismos el lenguaje del marketing que dice el lenguaje del marketing que dice existen una serie de términos a manera de los años que seguramente encontrará frecuentemente estos términos definen los conceptos más importantes de las actividades de marketing o sea la manera como habla la gente de marketing es cierto hablan de segmentación definición de cliente objetivo o targeting o targeting o target group también se le dice posicionamiento necesidades deseos demanda oferta marcas valor y satisfacción intercambio transacciones relaciones y redes de relaciones canales de marketing cadena de abastecimiento competencia en torno de marketing y programas de marketing podemos decir que estos términos constituyen la jerga del profesional de marketing esta es la manera correcta en la cual se comunica una persona que se relaciona con el marketing ahora bien la pregunta que deberíamos hacer nosotros como personas que nos dedicamos a ingeniería que estamos relacionados con las áreas comerciales o de marketing tarde o temprano la gente que se ha especializado en marketing tradicional en marketing tradicional hablamos del marketing básico de las 4p ¿no cierto? o la gente que se ha especializado y ha estudiado marketing de servicios que es un marketing totalmente distinto al marketing de productos porque el marketing de servicios se trabaja con productos que son intangibles y esos productos intangibles deben ser asociados muchas veces a personas a empresas para que puedan ser ofrecidos a un mercado objetivo ¿esas personas están capacitadas para trabajar el marketing tecnológico? esa es la pregunta que yo pongo dentro de las mentes en este momento para que en la medida que vamos avanzando en el módulo en esta presentación podamos responder a esa pregunta ¿es posible que las personas que se han especializado en marketing tradicional puedan de frente o en forma directa trabajar marketing tecnológico? ¿qué opinan ustedes? ¿deberían estudiar esas personas nuevamente? ¿formarse? ¿prepararse para desarrollar marketing tecnológico? ¿o es algo que es innato? ¿que se puede hacer en forma inmediata? la respuesta existe sin duda alguna y lo vamos a ir conversando en la medida que avancemos en las próximas slides ¿qué son los servicios? vamos a entender por qué estamos entrando ahora en el área de los servicios porque vamos a hacer la diferencia entre el marketing básico tradicional de productos al marketing de servicios que hay una diferencia obviamente entonces partimos por la definición históricamente dice la definición de un servicio ha estado condicionada a la posesión de bienes y a la creación de riqueza a través de ellos con el desarrollo de las sociedades mercantiles a principios del siglo XVIII y XIX los economistas consideraban los bienes o artículos como objetos sobre los cuales se podían intercambiar derechos de valor el concepto de propiedad estaba asociado a cosas tangibles sobre las cuales se podía demostrar pertenencia así era históricamente y así era en los principios del siglo XVIII y XIX la diferencia entre el marketing de servicios y el marketing de productos físicos que es lo que estamos entendiendo ahora dice cuando un cliente adquiere un servicio alquilando no comprando tanto sus expectativas como su interacción son diferentes cuando hablamos de marketing existe en varias diferencias entre bienes y servicios el éxito está en saber manejar estas diferencias para mitigar su impacto las diferencias más importantes son las siguientes dice la mayoría de los servicios no se pueden almacenar esto es hace que los clientes tengan que esperar para poder obtener el servicio y que la capacidad de producción sea limitada a lo que se puede producir y consumir en el mismo momento ¿no es cierto? se requiere un manejo de la demanda a través de reservas, precios dinámicos y promociones también se debe trabajar con el departamento de operaciones para ajustar la capacidad por ejemplo teniendo mayor número de empleados en horas peak los servicios generalmente por ejemplo cuando hablamos de servicios ¿de qué estamos hablando? un servicio de telefonía móvil ¿no es cierto? ustedes se han dado cuenta de cómo esos servicios cambian les ha pasado muchas veces que contratan un servicio de telefonía prepago o pospago y después aparecen múltiples servicios y múltiples promociones ¿no es cierto? eso es lo que acontece muchas veces con los servicios ¿no es cierto? son dinámicos son de promociones también ¿no es cierto? y se debe trabajar con el departamento de operaciones para ajustar la capacidad por ejemplo teniendo un mayor número de empleados en horas peak eso es por ejemplo algo puntual una oficina de telefonía de un operador de carrier o sea, supongamos claro ustedes van a la oficina y está lleno de gente ¿no es cierto? ellos están vendiendo un servicio asociado que corre sobre un producto que es un teléfono móvil pero lo que venden en esencia ¿qué es lo que vende ese carrier? es un servicio es ancho de banda flujo de datos ¿no es cierto? voz datos etcétera ¿no es cierto? lo que está vendiendo son servicios y esos servicios se venden a través de una atención a público que adquiere esos servicios y con personas que muchas veces tienen que esperar para ser atendidos por la venta de un servicio dice la creación de valor viene mayoritariamente de elementos intangibles los clientes no pueden tocar, probar y en muchos casos ver el producto haciendo más difícil la evaluación del servicio y la diferenciación frente a la competencia destacando los indicadores físicos usando imágenes y metáforas en la publicidad se puede lograr que el servicio sea tangible es lo mismo que pasa con el servicio de telefonía móvil ¿no es cierto? tenemos una tarifa por un paquete de minutos por la telefonía y un paquete de gigabyte para navegación ¿no es cierto? son intangibles no los podemos ver solamente en el momento en que los empezamos a usar podemos ir dándonos cuenta si son servicios de calidad no son de calidad si se cumple con lo que se ofrece muchas veces nos quejamos de que nos ofrecieron una cosa y no se cumplió la expectativa de lo que nos estaban ofreciendo ¿no es cierto? es muy difícil en el tema de los servicios tratar de hacerlos que sean tangibles por eso se asocian a personas ¿no es cierto? por ejemplo ¿se acuerdan? cuando o han visto muchas veces en televisión muchos servicios de que son asociados a personas son asociados a caras de personas conocidas con las que son de reconocimiento público y uno puede asociar el servicio a ciertas personas el mismo claro o el lateletón por ejemplo que está de moda ahora en el que estamos a días del lateletón el lateletón se asocia a caras de personas ¿no es cierto? es un servicio obviamente el que se brinda a la comunidad a las personas que tienen problemas ¿no es cierto? físicos y ese servicio a nivel de marketing se asocia a caras de personas como Francisco como la Bayana Golosco y las personas que participan en teletón y uno asocia teletón a personas a caras de personas ¿por qué? porque la mente el cerebro siempre está buscando una asociación de algo el cerebro no funciona a nivel neurológico con la opción de que a uno le ofrezcan algo y uno no asocie eso a nada si a mí me ofrecen algo y mi cerebro no logra asociarlo a nada yo no voy a comprar el servicio es más no me va a interesar ni siquiera va a ser parte de mis necesidades entonces siempre el servicio va asociado a personas ahora bien si fuera una empresa de servicios profesionales exclusivamente consultorías por ejemplo consultorías de de headhunting de búsqueda de personal ese no es un producto es un servicio y para poder vender el servicio de headhunting de una consultora lo que se debe hacer es asociar el servicio a personas a consultores y en marketing viene toma imágenes de consultores distinguidos con perfil de consultor con vestimenta de consultor y lo asocian a este servicio que es reclutamiento de personal ¿no es cierto? ahí es donde el marketing actúa ¿por qué? porque el marketing volviendo a la definición inicial que hicimos el marketing es una batalla y me gusta mucho más esta definición porque es mucho más es más más real el marketing es una batalla en la mente del consumidor ¿no es cierto? y el marketing lo que necesita lograr que ese servicio profesional sea asociado a personas que al cerebro del consumidor le permita decir servicio A asociado a tal persona o a tales consultores o a tal empresa y recién ahí el cerebro y el consumidor empieza a considerar la posibilidad de que eso sea una necesidad que requiere y que podría tomar la decisión de adquirirlo o de comprarlo dice es difícil visualizar y entender los servicios esto hace que los clientes tengan una mayor incertidumbre al adquirir un servicio la solución es educar a los clientes para que puedan hacer una decisión informada y se sientan más seguros con su compra eso implica que nuevamente el marketing marketing de servicios es el encargado de ir a la mente del consumidor y mostrarle y darle la confianza para que esa mente de ese consumidor asocie el servicio a una decisión de compra informada y segura que le dé la seguridad de que lo que va a adquirir efectivamente es lo que se está diciendo que es dice los clientes pueden participar en la producción del servicio cuando los clientes interacturan con equipo o las instalaciones y el resultado también dependerá de la ejecución del cliente si el cliente no hace uso el uso correcto la experiencia del servicio y la satisfacción estarán gravemente afectados en estos casos es de extrema importancia que las instalaciones sean fáciles de usar y proveer el entrenamiento y el apoyo adecuado para que los clientes tengan un buen desempeño ¿no es cierto? esto es muchas veces el tema de servicios que son prestaciones en las cuales el cliente da uso ¿no es cierto? a dependencias por ejemplo el servicio de no sé de bibliotecas ¿no es cierto? voy a una sala de biblioteca hay un ambiente adecuado visito un contexto el servicio asociado para la prestación de por ejemplo salas de biblioteca para lectura está asociado a un ambiente y ese servicio debe ser permitir que el usuario lo pueda consumir lo pueda usar que tenga una experiencia que sea gratificante ¿para qué? para que ese servicio sea validado por eso el servicio es muy difícil es muy difícil de manejarlo de gestionarlo y generalmente acontece que lo más difícil es cuando existe una promesa de un servicio y dice nosotros hacemos esto así y esto está a lo largo de todo un país ustedes se dan cuenta lo difícil que es lograr que el servicio sea el mismo en una ciudad u otra y que la promesa de que está asociada a ese servicio se cumpla tanto en Arica como en Punta Arenas como en Santiago como en Temuco y sea igual y idéntico es muy difícil porque hay personas de por medio y la promesa de servicio la atención al cliente dentro de un esquema de eficiencia de buena atención podría no cumplirse en Arica y sí cumplirse en La Serena no cumplirse en Santiago pero sí cumplirse en Temuco y ahí viene un tema de gestión y administración del servicio ¿no es cierto? vienen normas vienen procedimientos ¿para qué? para que el servicio sea homogéneo aparecen estas normas ISO 9000 o normas varias que aseguran que un servicio es igual en una u otro lugar de prestación de este servicio dice las personas hacen parte de la experiencia del servicio el personal su apariencia y actitud tienen una clara influencia en la experiencia y satisfacción de los clientes es importante capacitar y recompensar a los empleados para reforzar el concepto de servicio la empresa se debe dirigir a los clientes correctos en el momento correcto para así poder modelar su comportamiento esto también tiene que ver con el tema de si estamos prestando un servicio tenemos que incluso preocuparnos de que exista la misma apariencia del personal la misma actitud como bien dije la misma manera de atender al cliente el mismo discurso ¿no es cierto? todo eso se logra en la medida que se capacita a las personas que están prestando el servicio ¿no es cierto? por eso el marketing de servicio es un marketing mucho más extenso y debe ser mucho más completo que un marketing tradicional que generalmente el marketing tradicional va orientado a productos ¿no es cierto? específicamente a productos hay libros exclusivamente que hablan de marketing y servicios hay un libro muy bueno que es marketing y servicios de Phil Kotler donde él habla un poco de todo este tema de la diferencia de la prestación de servicios de hacer acciones de marketing sobre servicios vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos vamos a ver si podemos hacer esta pausa aquí vamos pausa y volvemos inmediatamente continuando nuevamente seguimos las entradas y salidas operativas son mucho más variables esto hace que sea más difícil mantener la consistencia la calidad la confiabilidad del servicio así como disminuir los costes aumentando la productividad y proteger a los clientes de resultados fallidos es lo que hablábamos en las slides anteriores ¿no es cierto? la dificultad de que un servicio sea exactamente igual en una prestación en un punto X como una rica y que ese mismo servicio sea igual y de la misma calidad en una ciudad como Santiago o Temuco ¿no es cierto? eso es muy difícil lograrlo porque implica tener homogeneidad ¿no es cierto? y implica también mantener consistencia como dice acá es necesario establecer estándares de calidad rediseñar la producción para que sea más sencilla y a prueba de falla automizar la interacción con el cliente automatizar la interacción con el cliente y crear procedimientos de recuperación muchas veces este tipo de de automatización de interacción con el cliente se produce en estos llamados scripts ¿no es cierto? en donde uno le prestan un servicio en una entidad X y nos hablan de la misma manera y con el mismo uniforme con la misma intención nos hacen las mismas preguntas cada vez que vamos a un servicio en una ciudad X o en una ciudad distinta o por ejemplo entidades por ejemplo de que prestan servicios de de consumo de alimentos por ejemplo es muy característico y conocido este tema de que me como una hamburguesa y me la sirven de una u otra manera en una ciudad como Santiago de Chile y es exactamente igual en Los Ángeles en Estados Unidos o en Melbourne en Australia y uno dice la hamburguesa tiene el mismo sabor me atendieron de la misma manera usan los mismos uniformes la señalítica es exactamente la misma me atienden de la misma manera me hacen las preguntas prácticamente iguales ¿cierto? eso es porque existe una homogeneidad y existe una automatización respecto a ese servicio que se está prestando ¿cierto? a eso apunta este slide también se habla del tiempo dice el tiempo tiene una importancia mayor el cliente no quiere perder tiempo y esto se hace esto hace que le moleste esperar y que necesite que el servicio esté disponible a horas conveniente por lo que es importante tener amplios horarios de servicio y disminuir los tiempos de espera al máximo vamos a dar un ejemplo puntual por ejemplo el servicio de envío de dinero vía Chile Express utilizando envío de dinero entre ciudades o entre países a través del servicio de Western Union ¿cierto? ahí hay un tema de tiempo de espera hay que hacer una fila para esperar a ser atendido ¿cierto? tiene que haber una disponibilidad de tiempo desde cierta hora de la mañana hasta cierta hora de la tarde y que la espera sea la mínima ¿cierto? porque si yo voy a entrar a ese servicio y voy a estar en una fila larguísima y me voy a demorar dos horas ya el servicio de por sí sería malo ¿cierto? por lo tanto se habla también del tiempo que el tiempo asociado a los servicios tiene también una importancia porque el cliente desea no perder tiempo en el consumo de ese servicio o en el uso de ese servicio la distribución dice puede ser a través de canales no físicos por ejemplo los servicios basados en la información que se distribuyen por internet en estos casos es importante que las páginas web sean amigables fáciles de usar y que incluyan todos los elementos de servicio ¿no es cierto? aquí estamos hablando de servicios generales servicios de soporte por ejemplo soporte office 365 cloud el soporte es a través de internet a través de una página web y es a través de un medio que es un medio no físico ¿no es cierto? me prestan el servicio a través de un medio digital virtual finalmente llegamos a el concepto este llamado de las 4 P's del marketing tradicional y de las 8 P's del marketing de servicios aquí todo esto recordando estamos recordando un poco porque estamos analizando cada uno de estos conceptos de el concepto de marketing de quienes son los que hacen marketing de qué manera se prestan los servicios de marketing del marketing sobre productos y el marketing sobre servicios antes de llegar a este marketing tecnológico y hablar un poco hacia dónde se orienta el marketing tecnológico y hablamos del concepto de las 4 P's bien conocido en marketing que habla del producto el precio lugar place en inglés y la promoción ¿no es cierto? hablar de servicios en el grupo de elementos básicos es mayor y hablamos de la 8 P's tenemos que pensar siempre que estos conceptos han sido desarrollados por especialistas norteamericanos que vienen del lenguaje del inglés entonces por eso aparece en este concepto de las 4 P's y de las 8 P's después voy a mostrar en una slide la gráfica de la descripción de los nombres que se le dan en inglés y por qué se conforman 8 P's en algunos casos aquí los traducimos ¿cierto? y hablamos que en el caso de los servicios hablamos de la 8 P's elementos de producto precio y otros costes para el usuario lugar y tiempo place como se define en inglés promoción y educación entorno físico personal y productividad y calidad estos 8 elementos básicos son necesarios para poder crear estrategias de marketing viables que cumplan las necesidades de un cliente ¿no es cierto? es decir el marketing actúa sobre esas 8 P's en buenas cuentas o el marketing toma acciones sobre cada una de esas P's que se definen para poder satisfacer las necesidades de los clientes y hacerlas viables como se dice acá si vemos un poco esta gráfica ¿no es cierto? tenemos entonces el marketing mix que es la descripción que se hace el marketing mix de las 8 P's hablamos de producto physical environment que es el lugar físico price precio people que es la persona los clientes promotion que es promoción process que son los procesos que se llevan a cabo place que es lugar ¿no es cierto? y productivity and quality este es el marketing mix de las 8 P's que se asocian a los marketing de servicios si vemos el análisis un poquito más detallado de estas llamadas 8 P's hablamos del primero elemento del producto dice el producto es la parte más importante de cualquier estrategia de marketing el marketing empieza con la creación de un servicio que ofrezca valor a los clientes a los que se dirige la empresa y que al mismo tiempo satisfaga las necesidades mejor que las otras alternativas del mercado los productos de servicios son un bien fundamental que responde a una necesidad y un conjunto de elementos e incluye un servicio complementario que ayuda al cliente a usar de mejor manera ese bien fundamental y por consiguiente le agrega valor al servicio ¿cierto? sería la primera P de las 8 el segundo tiene que ver con el precio y costes para el usuario dice este elemento se debe abordar desde las dos perspectivas que serían cliente y proveedor para el proveedor se trata de cubrir costes y generar una ganancia en el caso de los servicios la aplicación de precios dinámica ya que varía dependiendo del tipo de cliente el momento el lugar de entrega el nivel de demanda y capacidad disponible ¿cierto? es totalmente variable con respecto a esos parámetros desde la perspectiva del cliente se trata de un costo que deben pagar para obtener un servicio deseado los clientes evalúan si el servicio vale la pena basándose en el dinero tiempo y esfuerzo que requiere conseguir el servicio cuando se define el precio se debe pensar en lo que el cliente está dispuesto y puede pagar también se debe intentar minimizar costes adicionales a que el cliente vaya a ocurrir para adquirir el servicio estos costos adicionales no solo son monetarios también incluyen pérdida de tiempo esfuerzo estrés entre otros muchas veces acontece que un servicio que genera o da una empresa en en un lugar en un país tiene un costo distinto un precio distinto en un país B y eso lo vemos muy a diario ¿no es cierto? sobre todo en Chile donde nos damos cuenta que algunos servicios tienen precios más altos en Chile que en otros países y viceversa también vemos lo mismo vamos a hacer un pequeño un pequeño stop continuamos con la siguiente slide que hace referencia al cuarto a la cuarta P ¿no es cierto? que habla de promoción y educación en la comunicación dice se proporciona información sobre el producto se intenta persuadir al cliente sobre lo positivo la marca y se busca animar a la compra cuando hablamos de servicios esta comunicación va más allá en el marketing de servicios la comunicación busca educar al cliente efectivamente cuando se trata de promover un servicio lo que se hace es educar al cliente respecto al servicio del uso del empleo la finalidad etc. ¿no es cierto? dice enseñándole los beneficios del servicio donde y cuando obtenerlo y cómo obtener los mejores resultados la comunicación se puede hacer a través de diferentes canales como con personas personal que tenga contacto con el cliente o medios publicitarios la promoción se tarda en incentivar la prueba del servicio o el consumo cuando la demanda es baja por ejemplo dar un descuento si el servicio se compra en determinadas horas del día eso es lo que habitualmente se puede hacer con los servicios los servicios nos permiten hacer este tipo de acciones de marketing ¿no es cierto? en las cuales por ejemplo le dice por el periodo X de tiempo en un momento acotado de la semana se puede acceder al servicio con un precio especial esa es la manera de promocionar y de desarrollar que un servicio sea adquirido por los clientes quinta P proceso dice es la manera en que se hacen los productos importantes para el éxito de cualquier empresa en el marketing de servicios es casi tan importante como el mismo producto especialmente si se trata de un producto donde haya mucha competencia por esto la entrega de un servicio requiere del diseño y la implementación de procesos eficaces y es especialmente importante cuando los clientes hacen parte de la producción del servicio los procesos mal diseñados generan una entrega de servicios decepcionante y dificultan el trabajo del personal que tiene contacto con el cliente resultando en baja productividad y altas posibilidades de que el servicio fracase o sea el proceso la manera como se presta el servicio como se produce o se entrega el servicio al cliente ¿verdad? Sexta P entorno físico environment como decía por ahí ¿no es cierto? todas las señales visibles instalaciones de uniforme de uniforme mobiliar decoración ofrecen evidencia de que la calidad de un servicio por esto es importante manejar con cuidado la evidencia física de una empresa de servicio ya que esta tiene un fuerte impacto en la percepción de los clientes podemos ver este ejemplo un ejemplo de esto sería por ejemplo el servicio que prestan los aeropuertos con las salas de espera ¿no es cierto? hay todo un tema de mobiliario decoración instalaciones ¿no es cierto? hay una evidencia física de 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 que el cliente se puede dar cuenta de que el el contexto sobre el cual se presta el servicio está de acorde a lo que se espera recibir o lo que se inicialmente se comunicó respecto a la calidad de ese servicio séptimo personal dice la interacción con el personal es decisiva en la percepción que los clientes tendrán de servicio las empresas de servicio exitosas dedican un buen esfuerzo a la capacitación al reclutamiento a la motivación de sus empleados también es importante reconocer el impacto que tiene el cliente sobre la experiencia de otros clientes o sea las personas son fundamentales en el tema de los servicios y yo diría que la gran clave de los servicios nosotros por ejemplo en la empresa donde estamos haciendo todo este desarrollo de reestructuración prestamos servicios ¿cierto? servicios profesionales y lo que tratamos siempre es de asociar los servicios profesionales a personas a caras visibles ¿para qué? para que la mente del consumidor la mente del cliente corporativo privado o de gobierno puede asociar un servicio a personas que hay detrás de este servicio o esta prestación generalmente uno cuando presenta un servicio por ejemplo un servicio de mesa de ayuda para dar servicio a un SLA un contrato de demanda de service level agreement generalmente esa mesa de ayuda está asociada a personas a caras a gente que responde el teléfono gente que interactúa con los clientes ¿cierto? eso tiene que ver con lo que habla este punto que es el personal y finalmente el punto 8 que es la productividad y calidad dice se deben abordar conjuntamente ya que la productividad es esencial para reducción de costos pero es importante no dejar atrás la calidad la calidad se debe definir desde la perspectiva del cliente y es vital para la diferenciación satisfacción y lealtad y realmente las mejoras de productividad irán de la mano de las mejoras en la calidad en cuanto a la productividad es importante no sobrepasar el límite en el que el recorte de costos puede ser resentido por los clientes y los empleados de igual manera las mejoras de calidad no deben sobrepasar el costo que el cliente está dispuesto a pagar por dicha mejora después de conocer las 8P es evidente que el marketing debe integrarse con otras funciones en el caso de los servicios existen tres funciones que ocupan un papel central el marketing los recursos humanos y las operaciones importante que exista una interrelación entre estos tres departamentos y que los empleados y gerentes trabajen conjuntamente las operaciones son parte central de una empresa de servicio ya que son responsables de la entrega del servicio los gerentes de operaciones pueden involucarse en el diseño de productos y proyectos ya que en estos afectan directamente la productividad y la calidad los recursos humanos son estratégicos en una empresa de servicios ya que aparte de que manejan el personal deben participar en el diseño y supervisión de todos los proyectos procesos que involucren a los trabajadores y deben trabajar conjuntamente con el departamento de marketing para asegurarse de que los trabajadores tengan las habilidades para transmitir la marca y el mensaje promocional aquí hay una frase que dice ya no hay duda sobre la importancia de la presencia de las marcas o empresas en internet aquí ya pasamos de lleno a hablar de el marketing tecnológico ¿no es cierto? hemos hablado del marketing tradicional hemos hablado de las 4 P's hemos hablado del marketing de servicio de las 8 P's que involucran al marketing de servicio y ahora vamos de frente a entender en qué se emboca esto del marketing tecnológico a responder la pregunta que hicimos al inicio de este curso cuando recuerdan yo puse una pregunta y dije ¿significa acaso que orientarse en un desarrollo de un marketing tecnológico para una empresa que los especialistas de marketing tradicional o los especialistas de marketing de servicios deban nuevamente prepararse estudiar o formarse en lo que es este marketing tecnológico esa es la pregunta ¿no es cierto? y aquí vamos a tratar de buscar la respuesta dice no hay duda sobre la importancia de la presencia de las marcas o empresas en internet el tema que se plantea ahora es ¿saben las empresas planificar su estrategia en la web? ¿conocan realmente todas las posibilidades que brinda hoy la tecnología entienden la importancia de fidelizar usuarios navegantes que los diálogos de usuarios son navegantes en definitiva potenciales clientes en general dice hay un desconocimiento sobre los diferentes abanicos de posibilidades y tecnología a veces se cae en el error de diseñar un site que agrada a la gerencia general responde a los alineamientos del departamento de marketing comunica los objetivos de la empresa o a la marca pero simplemente nadie navega nadie entra a ese site ¿cierto? porque los buscadores como Google Yahoo no las tienen en cuenta o bien porque ofrecen poco contenido para los cibernautas y esto tiene que ver con el marketing tecnológico ¿cierto? de poder desarrollar toda esta estrategia un ejemplo real que acontece en una de las empresas sobre las cuales estoy trabajando en una consultoría estamos creo que ya lo comenté en algún momento en alguno de los clases anteriores estamos implementando un CRM de Microsoft Dynamics que va a permitir al área de ventas manejar todo lo que es la estructura de cuentas corporativas de carterizadas con staff de ejecutivos comerciales y consultores pero también hay módulos asociados a este CRM de Microsoft Dynamics que permiten el manejo del marketing tradicional marketing estándar como se dice ¿cierto? y un módulo también que tiene que ver con el área de televenta y telemarketing que va muy asociado a este marketing un marketing de tipo tecnológico ¿cierto? en donde se fusiona todo el módulo de marketing de televenta y telemarketing se fusiona con todos estos módulos de redes sociales sobre el cual el CRM de Microsoft Dynamics se conecta y se comunica definitivamente interactúa con un Facebook con Twitter ¿no es cierto? y con redes sociales con Google para poder desarrollar acciones promocionales o acciones de marketing que permitan tener un mejor acercamiento a los cibernautas que deberían navegar en estos portales B2B y B2C ¿verdad? B2C específicamente dice ¿existe una disciplina que podemos llamar marketing tecnológico? y aquí viene la respuesta a la pregunta que hemos puesto ¿no es cierto? dice que existe una disciplina que desarrolla aplica y gestiona las distintas acciones contenidos y propuestas que pueden articular a la red no solo un buen posicionamiento es importante ya no alcanza con las campañas en Google y Facebook el concepto básico dice a seguir en la enseñanza de un grande dar para recibir esto nos enseña que el mega buscador de letras coloridas hay que darle a los visitantes contenido que los retengan en los sites o sea primero hay que dar entregar información y para poder recibir navegación o click o compras como lo que efectivamente estamos buscando ¿no es cierto? hay que darle a los visitantes contenidos que los retengan en los sites y que a su vez los inviten de manera permanente a volver para esto se necesita una disciplina que tenga en cuenta no solo los aspectos de marketing tradicional sino que además desarrolle implemente supervise conozca las nuevas tecnologías las nuevas posibilidades y virtudes de la red habla de una nueva disciplina se dan cuenta ya hay una respuesta a la pregunta que hemos planteado dice para esto se necesita de una disciplina que tenga en cuenta no solo los aspectos del marketing tradicional no solamente un especialista o una gerencia de marketing tradicional sino que además desarrolle implemente supervise conozca las nuevas tecnologías las nuevas posibilidades y virtudes de la red o sea antes de pasar a la respuesta defendida ¿por qué el marketing tecnológico? porque en los próximos años veremos como todo pasará por internet empresas, marcas, pequeños, negocios, educación, tv, radios, contactos sociales y definitivos usuarios y visitantes que quieren y necesitan adquirir bienes y servicios y dependerá del marketing tecnológico para que encuentren en un site lo que buscan o en el de la competencia la respuesta a la interrogante inicial que hicimos estimados alumnos y alumnas si acaso las unidades de marketing tradicional marketing de servicios y vamos a ser un poco más un poco más agudos en el análisis habitualmente habitualmente las empresas que prestan servicios que venden productos y servicios con gran dificultad logran tener una gerencia de marketing tradicional estándar basada en las 4 P's y con mucha dificultad logran diferenciar entre un marketing tradicional y un marketing de servicios generalmente generalmente las personas que están a cargo de esas unidades de marketing tradicional tienen formación básica o media en términos de estudios de diplomado o posgrado en marketing y logran entender con cierta dificultad lo que podría ser un marketing de servicio basado en en las 8 P's entonces si si para una unidad de negocio o un especialista de marketing tradicional se le hace difícil entender un marketing de servicio cuanto más difícil se le puede hacer entender manejar una herramienta o variadas herramientas que van orientadas a un marketing de tipo tecnológico ¿no es cierto? basado en redes sociales en internet y en acciones que van directamente orientadas a usuarios que navegan la respuesta sería que efectivamente probablemente y con toda seguridad estos especialistas de marketing tradicional o si nos encontramos con especialistas de marketing de servicio van a tener que obligadamente prepararse estudiar y formarse de una manera totalmente diversa para entender y poder trabajar un marketing de tipo tecnológico la respuesta es efectivamente estas personas van a tener que formarse educarse y prepararse para poder manejar este tipo de marketing me explico y esto responde a la pregunta que hicimos inicialmente dice otro tema un tema adicional ya pasando a uno de los puntos siguientes de la unidad 3 dice creatividad e innovación tecnológica la creatividad e innovación del ser humano ha sido un proceso que en algunos casos ha surgido de la espontaneidad en otros del aprendizaje de los errores en otros casos impulsado por la circunstancia y la necesidad lo cierto es que la creatividad e innovación son elementos que han signado a la vida del humano en todos sus aspectos desde la individualidad a la colectividad llegando a las organizaciones como estructuras sociales creadas para lograr metas por medio del talento humano la innovación es un tema constante es un tema que lo tenemos incluso en el ADN es parte de lo que como seres humanos creados tenemos internamente asimilado y como una manera constante de aplicar esto llamada creatividad e innovación no existe una sola persona ningún solo profesional o una sola organización formada por personas que no deba que no entre en el aspecto de la creatividad e innovación si no existe la creatividad e innovación dentro de una organización donde hay personas esa organización fracasa desaparece definitivamente y aquí habla también de que muchas veces es un proceso espontáneo ¿cierto? creatividad espontánea e innovación espontánea en otro es un tema de necesidad circunstancia ¿cierto? impulsados por las crisis por ejemplo hoy día estamos en una época de crisis en este año 2015 dentro de Chile y gran parte de las empresas cuando uno conversa con los que están a cargo de las compañías dicen voy a tener que innovar voy a tener que crear nuevas soluciones y servicios voy a tener que hacer cosas nuevas entrar en otras áreas de negocio innovando y la necesidad de la crisis nos lleva a la innovación y nos lleva a la creatividad el ideal sería que constantemente estuviéramos innovando y creando porque somos seres que hemos sido creados también por un creador que también mantiene una creatividad y una innovación constante y eso nos ha sido dado como parte de una herencia que tenemos en nuestras mentes y en nuestra manera de hacer las cosas debemos ser creativos debemos innovar de manera constante y si lográramos que eso fuera de una manera espontánea podríamos convertirnos empresas o personas como fue el caso de Steve Jobs o el caso de Apple que había una innovación constante y espontánea de parte de los que estaban a cargo de esa compañía dice con el advenimiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones han surgido nuevas formas de interrelación de las empresas con actores internos y externos cuando hablamos de actores internos y externos hablamos de los stakeholders ¿se acuerdan? todas aquellas individuos empresas corporaciones que tienen inferencia en nuestro negocio proveedores clientes socios de negocio entidades financieras que están que nos nos facilitan recursos y aquí habla de esta interrelación tipo interna y externa como son el el e-learning justamente lo que estamos haciendo ahora estamos haciendo clases de la línea e-learning el e-commerce el e-community el e-working el trabajo a distancia el e-business el hacer negocios todo a través de este canal internet y del e-government ¿es cierto? entre otros el surgimiento de las nuevas categorías conceptuales convienen también en nuevas competencias de series que deben tener el gerente del tercer milenio por lo que deben surgir nuevas propuestas generenciales creativas con zonas a dichos escenarios ¿qué implica eso? alumnos y alumnas cuando hablamos de las competencias genéricas y competencias duras ¿cierto? competencias duras que nos llevan a prepararnos para poder estar prestos a hacer frente a todo este tema del advertenimiento de las tecnologías de información pero también las competencias blandas que nos permitan ser creativos e innovadores dentro de una corporación dice ante el fenómeno de la globalización que ya hemos hablado hablamos las primeras clases hablamos extensamente del tema de la globalización la virtualización y la transdisciplinariedad las organizaciones están sometidas a un constante cambio de escenario lo que implica que además de ser creativos tengan que ser innovadores para poder ser competitivos en un mundo cambiante no innovar como bien dijimos es perecer si no hay creatividad si no hay innovación tecnológica sobre todo ¿por qué? porque la innovación y la creatividad hoy en día en las corporaciones se logra a través de la tecnología esa es la manera de innovar y esa es la manera de crear nuevas oportunidades de negocio si no hacemos eso estamos condenados a la desaparición como empresas e incluso nosotros mismos como profesionales si no somos capaces de ser creativos e innovadores o reinventarnos de manera constante estamos en la línea de ser no cotizados no no prestos para ser parte de una organización en donde se requieren justamente este tipo de competencias blandas incluso nosotros mismos debemos ser capaces como bien dije de innovar y de crear ¿no es cierto? dice una innovación empresarial es una mejora en el modelo de negocio que tiene una empresa es realizar grandes cambios organizacionales productivos o tecnológicos en la propuesta que hace un negocio al mercado con el único fin de ser más eficiente y conseguir una mejor posición en el mercado incluso crear un mercado totalmente nuevo donde no existen competidores cuando una empresa realmente se convierte en innovadora creativa con éxito total cuando se crean ventajas competitivas ¿no es cierto? y que entramos con producto y servicio dentro de un mercado nuevo donde no existen más competidores dice durante las últimas dos décadas en particular desde la popularización del internet hace casi diez años el mundo ha sido impactado por el cambio tecnológico a una velocidad nunca antes vista eso es un tema que lo tenemos súper claro dice la cantidad de información que puede ser tratada por medios informáticos y también transmitida a través de las tecnologías de la información genera preocupación para quienes ven la posibilidad de ver afectados sus derechos fundamentales aquí estamos hablando del tema de la privacidad ¿se acuerdan cuando hablamos en alguna vez en alguno de los módulos presenciales hablamos del dictata ¿no es cierto? vimos unos videos que hacían mención a este tema de las grandes problemáticas actuales de la no existencia de la confidencialidad de los datos y esto tiene que ver con un tema de la protección legal de la tecnología de la protección legal de la identidad se habla que uno de los grandes problemas que va a existir a futuro es la superusurpación de identidad no solamente de los datos sino que de la identidad de una persona o de personas que están dentro de la internet con múltiples identidades también acontece eso y eso tiene ciertos aspectos legales que deben ser tratados y que deben ser implementados para evitar este tipo de situaciones de situaciones dice esto es una frase que habla de que internet se inició con una propuesta de desregularización sin embargo o sea cuando nace internet nace como desregularizando muchos temas ¿cierto? dando muchas libertades muchas posibilidades de hacer cosas sin ser regulado ¿cierto? y pero en los últimos años he visto como el derecho o sea ¿estamos volviendo o estamos logrando de que el mundo globalizado empiece a regularizar y que el derecho ha empezado a impactar en el diario uso de esta importante herramienta de empresas y organizaciones y gobiernos tratan de controlar la red pero los usuarios no conocen su totalidad a las diversas normas que lo regulan quedando en una verdadera desprotección ¿qué habla de esto? no conocemos cuáles son las regularizaciones o de cómo los gobiernos regularizan lo que pueda pasar o no pasar en internet vamos a ser mucho más claros si a mí alguien o a ustedes alguien les usurpa su identidad de internet no existe ninguna manera legal de hacer recuperación de esa identidad propia podría vivir por los próximos años con la identidad usurpada entonces habla de que en buenas cuentas los usuarios quedamos desprotegidos ¿por qué? porque no existe regularización no existe derecho sobre lo que está aconteciendo dentro de este mundo que es la internet dice frente a las exigencias del desarrollo tecnológico las normas jurídicas no pueden quedar afuera y requieren estar vigentes su importancia para el mundo de la empresa descansa la necesidad de generar certeza y seguridad jurídica en el área de las tecnologías en información con el fin de desarrollar en forma segura el comercio electrónico el uso de las empresas e instituciones también en la protección de nuestros datos personales y sensibles o sea lo que hemos estado hablando hemos estado hablando ¿cierto? de qué manera nos aseguramos de que hay protección y que hay una seguridad jurídica respecto a la protección de nuestros datos personales que están en internet esa es la gran pregunta ¿verdad? cuando una empresa ha desarrollado una tecnología o un producto que tiene ventajas competitivas con respecto a los de la competencia debe buscar la mejor manera para protegerlo de la copia fraudulenta y para potenciar su flotación mediante acuerdos con terceros para ello existen diversas fórmulas vamos a ver cuáles son estas fórmulas y antes de ver cuáles son estas fórmulas vamos a hacer una pequeña pausa vamos a ver cuáles son estas diversas formas ¿cierto? vimos que decía dice la manera de evitar el fraude ¿no cierto? y potenciar acuerdos con terceros para ello existen diversas fórmulas ¿no cierto? para la para la protección legal ¿cuáles son estas? veamos el secreto industrial consiste en guardar bajo secreto toda la documentación que describa nuestra tecnología y evitar el acceso a ella a todo el personal salvo por ejemplo el equipo técnico en este caso cada una de las personas del equipo técnico debe firmar un acuerdo de confidencialidad con la empresa ¿cierto? ventaja no se describe la tecnología en ningún competidor se entera de que tecnología poseemos es posible explotar nuestra tecnología mediante acuerdos de know-how se explota en forma selectiva solo los casos que se desea se puede explorar mediante contrato de asistencia técnica los secretos industriales no tienen límite temporal ni geográfico no es necesario pagar a ninguna autoridad para mantener un secreto industrial que eso es lo que habitualmente hacen muchas empresas lo inconveniente dice puede que la empresa tenga que firmar acuerdos de confidencialidad con muchas personas la empresa tiene muy poca protección frente a las fugas del personal o incluso frente a la simple copia a menos que sea evidente que han participado las personas con las que se ha firmado el acuerdo de confidencialidad en la práctica dice es muy difícil llegar a acuerdos de know-how basados en una tecnología que apenas tiene soporte escrito que es difícil demostrar que se tiene y cuyos detalles tampoco se desea mostrar la empresa no suele cuantificar el valor de los secretos industriales en su contabilidad es muy difícil gestionar es muy difícil gestionar lo que no está cuantificado los competidores podrían presentar productos con similar escenario y pagar a ninguna autoridad para mantener un secreto industrial cuando es de interés dice cuando la tecnología que hemos desarrollado es difícilmente copiable y no es evidente aunque enseñemos el producto ejemplo un tratamiento térmico un refresco etcétera cuando nuestra tecnología y sus límites son difíciles de describir cuando necesita un proceso muy importante de optimización no es escrito en ningún documento aislado en el que intervienen personas diversas con especialidades diferentes conocimientos parciales cuando tenemos muchos productos diferentes muy personalizables y con ciclos de vida muy cortos si alguien nos copia apenas tiene sentido plantear un pleito porque los volúmenes del mercado de cada producto son pequeños y el pleito podría durar más que la vida del producto eso es verdad patentes consiste en solicitar la protección de una patente a cambio de escribir el contenido de la tecnología que se ha desarrollado las ventajas las leyes de patentes ofrecen una seguridad muy fuerte frente a copias el patentador puede demostrar que es el dueño de una tecnología y el licenciatario puede comprobar todo su detalle y comprobarlo con el resto de las tecnologías las patentes facilitan una relación directa y clara entre el licenciador y el licenciatario es sencillo licenciar y orientalizar la inversión en investigación y desarrollo utilizando las patentes como soporte la empresa tiene un activo que se valora en caso de compra-venta de la empresa inconveniente de las patentes hay que escribir el contenido de tecnología y si la patente no es concedida no hemos obtenido ningún beneficio y además hemos dado pistas a los competidores sobre nuestra tecnología eso es verdad ¿no es cierto? cuando quiero patentar algo los que me lo van a patentar leen y estudian y tienen acceso a todo lo que yo tengo desarrollando como tecnología y si no me lo aprueban queda abierto la posibilidad de que eso lo haga un competidor duración limitada a 20 años y a los países en los que se han registrado las patentes o sea hay una limitación de tiempo hay que pagar para mantener los derechos de las patentes ¿cuándo es de interés? dice cuando la tecnología se puede describir y limitar fácilmente por ejemplo mediante una fórmula química cuando se puede checar si dos productos de tecnología son idénticos por ejemplo si tienen la misma fórmula química cuando la vía estimada de nuestra tecnología en el mercado sea larga por ejemplo las periñas ya llevan el mercado alrededor de un siglo 100 años el método bueno pasamos ya al último punto de la unidad 3 ya para ir en línea de finalizar este módulo de la unidad 3 y tiene que y habla de la toma de decisiones frente a las innovaciones tecnológicas ¿de qué manera enfrentamos las innovaciones tecnológicas? ¿cómo tomamos las decisiones? dice el método más allá de lo convencional desde el siglo pasado se vienen aplicando métodos de penetración estratégica para definir los objetivos a medio plazo y las líneas de actuación de una organización dice con estos instrumentos se extrapola el futuro y a través del análisis de fortaleza debilidad oportunidad y amenaza se concluye cómo abordar el negocio y hacer evolucionar las competencias de una compañía o sea a través de un FODA y si somos un poco más expertos en el tema a través de un FODA cruzado muchos de ustedes alumnos y alumnas probablemente les ha tocado trabajar con un FODA el FODA es una descripción de fortaleza oportunidades debilidad y amenaza ¿verdad? todos lo conocen pero en un FODA solamente se produce una descripción no hay decisiones acciones pasos a seguir que se podrían tomar leyendo el FODA pero habría que quizás escribirlo la mejor manera y lo que yo les sugiero que estudien en algún momento para aquellos que les gusta navegar es a través del estudio de un FODA cruzado en un FODA cruzado se cruzan la fortaleza la oportunidad de la debilidad de la amenaza y de ese FODA cruzado salen acciones o decisiones estratégicas eso ya es un poco más avanzado a un FODA estándar ¿ya? ciencia y tecnología catalizadores de la evolución humana él dice en los últimos dos siglos la ciencia y la tecnología han sido los grandes catalizadores del cambio de la historia de la humanidad la ciencia y las innovaciones generan enormes beneficios pero también suponen un esfuerzo de adaptación de las personas dice los dispositivos y esta es una frase emblemática los dispositivos del mañana se entenderán como la llave para acceder a la infinidad de servicios y aquí ya vamos mezclando todo ¿no es cierto? vamos aunando cabos como se dice ¿cierto? hablamos del marketing del marketing tecnológico de los aspectos legales de protección legal respecto al tema tecnológico y aquí hablamos hablando dice los dispositivos del mañana se entenderán como la llave para acceder a infinidad de servicios ¿no es cierto? la información recogida por sensores servirá para la toma de decisiones en tiempo real habrá dispositivos para todos los bolsillos que facilitarán a miles de millones de personas sus transacciones entre el mundo físico y el virtual o sea un marketing de tipo tecnológico decisiones que se toman respecto a innovaciones frente a las innovaciones tecnológicas movilidad cloud big data todo eso entremezclado nos nos enfrenta a todas estas innovaciones tecnológicas pero también nos lleva a tomar decisiones en tiempo real eso es lo que dice eso es lo que habla esto esto es una lectura del futuro esto definitivamente es una lectura del futuro y una de las cosas que voy a hacer y creo que en algún momento lo planteé y lo conversé cuando estuvimos en las clases presenciales en Temoco yo les dije de nada sirve que un docente un consultor un profesor se pare frente a una aula de alumnos si no es capaz de hablar del futuro yo en todos estos años que de carrera profesional y hoy día ya de consultoría lo que yo siempre espero de los expositores de los expertos es que me den a mí y me abran un poco la visión me abran la visión primero que nada me abran mi mente pero también me hablen del futuro uno de los grandes características que tenía Steve Jobs de Apple era un tipo que era capaz de pararse de frente a una audiencia y era capaz de hablar del futuro de lo que venía ese era su gran diferencial respecto a grandes oradores hay oradores que son muy buenos que son muy buenos presentadores muy buenos teóricos frente a un pizarrón o que son capaces de hacer una muy buena cátedra ¿no es cierto? pero no tienen nula capacidad de hablar del futuro yo siempre les dije a ustedes y lo vuelvo a exponer ustedes tienen que ser capaces de pedir siempre a sus oradores a sus profesores a sus mentores que sean capaces de hablar del futuro y esta es una frase que habla del futuro y es por ello que una de las lecturas adicionales que voy a poner ya para el último módulo que espero hacerlo en las próximas semanas ya terminar todo este curso de e-learning que hemos hecho de tecnología es hacerle un paper un pdf muy actualizado que habla del futuro del 2020 visión 2020 se llama el pdf y habla de todos los aspectos sociales infraestructura gustos preferencias consumo y habla de esta visión del 2020 a qué nos vamos a ver enfrentado y bajo qué aspectos vamos a estar relacionados en el tema de la toma de las decisiones y gran parte de esto tiene que ver con lo que ya hemos conversado en los módulos anteriores con el cloud ¿cierto? computación en la nube el big data la movilidad ¿cierto? y la infraestructura que es lo que definitivamente nos vamos a estar relacionando en forma constante dice así internet será cada vez más inteligente el entorno donde las cosas cobren vida y el aspecto que nos faltaba mencionar era el internet de las cosas ¿cierto? ahí están todos los aspectos internet de las cosas movilidad cloud computing y big data los cuatro grandes pilares que conforman el futuro en términos de tecnología y de estilo de vida en buenas cuentas y de la manera en que las empresas y las personas se van a relacionar se van a relacionar entre sí dice los ordenadores podrán tener un nivel suficiente de comprensión de lo que ocurre en la red como para generar nuevos tipos de información la nube de contenido contextualizado entenderá lo que queremos decir y pasar a ser una herramienta a ser a nuestra consejera o sea va a cobrar casi prácticamente vida además la realidad aumentada formará parte de nuestro día a día entregaremos información a nuestro entorno y nos la devolverá enriquecida o sea vamos a entregar información a nuestro entorno y se nos va a devolver enriquecida con qué fin de que podamos tomar decisiones en tiempo real interesante concepto ¿verdad? dice la tendencia de software como un servicio software as a service ¿cierto? acabará por imponerse para la automatización de tareas y optimización de procesos con la consiguiente mejora de la competitividad de muchas medianas empresas y la aparición de nuevos modelos de negocio paralelamente veremos como distintos campos científicos y tecnológicos empezarán a converger en super disciplinas ampliando y profundizando la línea de lo que hoy se conoce como convergencia N, B y C el resultado de fusionar las investigaciones y desarrollo de nanotecnologías la N biotecnología la D informática la I y ciencias cognitivas que conforman esta convergencia de la sigla N, B y C y para finalizar ya esta es casi la diríamos la última slide de nuestra clase del módulo 3 del e-learning dice el poder influir dice gracias a la tecnología y su capacidad para romper las barreras de espacio-tiempo con un solo clic el individuo empezará a ser consciente de poseer cierto donde ubicuidad y será también consciente del poder que le otorga la capacidad de expresarse en internet participará en la definición de elaboración de idearios productos servicios o sea aquí vamos a una acción de el marketing el Big Data Marketing ¿se recuerdan? en la lectura vimos ahí en uno de los de los módulos anteriores de las clases anteriores hablábamos de este Big Data Marketing dice participará en la definición de elaboración de diarios productos servicios a través de sus quejas recomendaciones y opiniones que las marcas instituciones ya no podrán desoír porque serán públicas además dice tendrá la información suficiente como para decidir en quién confiar influenciado por la comunidad del mundo digital la reputación de una marca será la que la comunidad aprecie no la que la que marca comunique aquí en esta frase final es la clave del marketing tecnológico el marketing tradicional de las 4P el marketing de servicios de las 8P funcionando por muchas décadas por mucho tiempo hoy día se convierte en un marketing de comunicación más que de comunicación de la marca o de la empresa de la organización o de las entidades dice será la reputación que una marca será la que la comunidad aprecie o sea van a ser los mismos individuos los mismos usuarios navegantes de internet y de redes sociales y de comunidades ¿no es cierto? los que van van a decidir o definir cómo valoran cómo asocian una marca y cómo le dan le dan potencia o consumo o validez a una corporación a una empresa a un servicio va a ser desde el punto de vista del cliente desde el usuario ese es el cambio drástico que se produce entre el marketing tradicional y este marketing tecnológico que queda en las manos de los usuarios con esto finalizamos nuestro módulo de unidad 3 espero que hayan podido ver esta clase en forma total o en forma parcial que lean las lecturas vamos a dar un un tiempo prudente para que puedan ver este este video revisar el pdf de la clase eventualmente y podamos hacer una evaluación online nuevamente que va a ser tomada igual que la anterior recuerden que están con nuestro ayudante que está en Temuco y está tomando todas las consultas las dudas y haciéndose cargo de muchos temas que nos está ayudando voy a mostrar acá un poquito lo que está ya en el portal nuestro nuestro tutor Claudio Leiva a quien le agradecemos todo lo que le ayuda que nos está prestando apóyense en él hagan las consultas respectivas los que están con foro atrasado con exámenes atrasados por favor comunicarse con Claudio contáctense con él como bien dije al principio ya están las actividades de estos dos foros existen dos foros el primero que es el que está acá ¿no es cierto? vamos a ver si podemos entrar ahí está un segundo que está moviéndose ahí vamos a ver vamos a entrar de nuevo porque la sesión se caducó vamos a entrar de nuevo revisar un poco ahí está ¿no es cierto? está la pregunta señales de compra de internet ¿no es cierto? de las cosas mundo interconectado constante evolución la pregunta dice plantea tres ejemplos de factores psicosociales de decisión de compra que fluyan a la hora de adquirir tecnología y tenemos también la pregunta 1 del foro 1 voy a entrar nuevamente a la sesión cancelar vamos a entrar nuevamente a la sesión y la pregunta 1 ¿no es cierto? la pregunta 1 dice ¿qué factores de decisión de compra son los que más incidirán en el desarrollo de la industria de internet de las cosas y por qué? acá las respuestas tienen que ser bastante de opinión personal más que de poner una respuesta que la saquen del paper es una la respuesta va muy asociada a un punto de vista personal y eso es lo que esperamos ¿cierto? en ambas preguntas y en ambas respuestas por otro lado que también se los comuniqué bueno están las notas ya publicadas nos faltan las últimas evaluaciones está el calendario de notas me revisé por ahí que el curso termina el 15 de enero hay una extensión del semestre lo voy a confirmar igual porque eso implica también que se mueven los exámenes y la evaluación y creo que va a ser así y también les he comunicado me imagino que nuestro tutor les ha comunicado a cada uno de ustedes de la existencia ya de la página les voy a mostrar la página que hice en Facebook como profesor Nelson Cortés los invito a que me agreguen un segundo aquí está ahí está mi página de profesor hay algunas publicaciones y algunas temáticas los invito a que también las revisen este es un libro muy interesante no está en Chile todavía ni en Latinoamérica este es un libro que se encuentra en Estados Unidos y habla de justamente lo que estábamos terminando de conversar del marketing del Big Data ¿no es cierto? que es un marketing ya tecnológico un libro muy interesante para aquellos que puedan conseguirlo creo que la manera de conseguirlo es comprando en Amazon y por otra parte para los que les interesa he hecho publicación de dos avisos para dos cargos en Santiago ingeniero programador para la extensión de CRM de Microsoft Dynamics en apoyo a la área de telemarketing en Santiago y un ingeniero consultor part-time para la implementación y puesta en marcha del CRM de Microsoft Dynamics también en Santiago si hay intereses y personas interesadas en postular acá está el correo donde pueden enviar la información para ser considerado en este proceso de que postulación quedaría estar cerrada antes del cierre de diciembre nuevamente les doy las gracias por la atención para aquellos que no me han agregado en su página de Facebook los invito para que me agreguen estoy como profesor acá arriba aparece profesor Nelson Nelson ACR me pueden ubicar en Facebook facebook.com arroj slash profesor punto Nelson ACR y cordialmente invitados para que me puedan conectar y puedan hablar por mensajería interna cualquier duda consulta buenas noches les doy las buenas noches las gracias también espero que puedan estar viendo esta clase mañana viernes hoy día viernes 27 ya la pueden estar revisando la puedan ver entre lo que va a ser el día mañana y el fin de semana y podamos alinearnos ya para hacer una evaluación de la unidad 3 y considerar los dos foros como otra parte de pruebas de la promedio de la unidad 3 y ya yo estaré levantando próxima unidad final de la unidad 4 que es la final y ver si nos agregamos algo adicionamos algo o nos vamos a alguna temática específica voy a publicar como bien les dije este pdf también de la visión 2020 que habla un poco de lo que viene del futuro que va a ser de mucho provecho para cada uno de ustedes estamos ya casi finalizando el año nos queda poco para terminar les agradezco la atención y espero que estén muy bien en cada uno de sus ramos y en cada una de sus tareas diarias que tienen muy buenas noches me despido y que tengan un muy buen fin de semana estaremos conversando próximamente bye bye